Loco, no te puedes cubrir las espaldas toda la vida, men No se puede, no vas a llegar a ningún lado Lo puedo asegurar, es imposible Está todo clausurado, todo cerrado, todo bloqueado Lo único que vas a encontrar es un impedimento en tu vida, loco No vas a llegar absolutamente a ningún lado Y vas a ser uno más, una vida mediocre, no vale la pena, loco Yo soy Miguel desde South Beach, Florida Yo soy Miguel desde South Beach, Florida